¡Hola! Yo soy Gabo y esto es Otro Nivel. Amigos, nos encontramos con una invitada especial. Hola, yo soy Isa y les deseo que tengan una bonita Navidad y un feliz año. En el día de hoy, ¿qué juego vamos a probar? Solonáutica. Vamos a jugar Solonáutica, un juego que jamás se vivida. Los llevo aquí, en el corazón, un gran abrazo y un beso. ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¡Listo! No gastemos. F8 para reportar los fallos. ¡SUS! Está cargando el Wind Town, ¿sí, señor? ¡Bien! SÍ Ha sufrido el leviatrón bicranial, ésta se considera un resultado óptimo ¿Cómo que ocurre? Solamente tienes el residuo del quello Ok, ok, ok Oh! Un pez al agarro Se ha ido La aurora ha sufrido problemas en el casco hormonal, causa desconocida ¿Esto qué es? huevos de criatura vamos por aca eso que es? si me acerco me mata? ay chiqueno 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 a las miércoles me muero me muero me muero me muero me muero me muero esto es Dios ahhh debió atac no tengo nada de perder le perdió todo lo que tenia vamos a cambiar vamos por aca vamos por allá a ver que tengo Tengo titanio, cobre Y a ver, vamos a ver Ok Fabricador Ah, aquí está Tal vez hace nada, a ver Alimentos, comida, cocinada Mirón, este buey Ok, ahora Necesito sal, me dice No, a ver, anda otra vez Aquí No, ahora otra vez, vamos así, aprieta Ahora aprieta ahí arriba Recursos A ver, aprieta abajo Batería, hago una batería Ok, ok, una batería Yo digo que esto Suena interesante, mira Puedo hacer goma de silicio Y con esta goma de silicio, mira lo que puedo hacer Puedo hacer esto que me ha dicho Estamos en Herramientos, equipamiento, nadadera Vamos a ver que es esto Electrodinámica, célula de energía Necesito dos baterías, ok Ok Ah, a ver Hay que volver, ¿no? Sí, tenemos que buscar una batería Algunos centímetros más tarde A ver, después de tanto recolectar Lo que podemos hacer es esto Mirad Herramienta de reparación Y un cuchillo Y un cuchillo Vamos a crear el cuchillo, ok Cuchillito Ahí está, vamos Y vamos a crear una herramienta de reparación Ya, ya está Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo creo que de alguna forma Con esto podemos reparar esto, ¿no? Reparar Ya, vamos a reparar esto Ok, lo vamos a reparar Ya está, reparado Listo Listo Siguiente ¿Esta huevada la puede reparar? Claro que sí Puedo reparar Radio AR This is Aurora Distress signal received This is Aurora Distress signal received Rescue operation This is Scarborough Post-19 9, 9, 9, 9, 9, 9 Hours Continue to monitor For emergency transmissions From other life homes Ah, mamón Eres un mamón, loco ¿Cómo que? 9, 9, 9, 9, 9, 9 Hasta si voy a morir acá Vamos con el Bob Esponja A ver, tengo un cuchillo Con esto creo que puedo matar Alguien 27 Ven acá ¿Y ahora qué hago? ¿Lo corto en rodajitas o qué? ¿Como un jamón? Ven, te voy a cortar en rodajitas Ven No mames, que asco Electrodinámica Cobre Anda, vámonos Nada, miércoles Vamos a ir a la ñonga ¿Qué? Para ver, yo lo corto en rodajitas o qué ¿Qué? ¡Voy a la ño! ¡Voy a la ño! Caramba Amigos, deseanles una feliz Navidad. Pásenla bien con sus familias. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que han estado dando en estos últimos días. Yo soy Gabo y nos vemos en el siguiente nivel. Chau, chau. Hola, yo soy Issa. ¡Eso es paloso!